Trabajando juntos, ¡somos más fuertes! Gracias a la intervención del Dr. Guillermo Memo Villagodines y de las maestras Cristi Cárdenas e Isabel Flores Viera, 21 familias que viven en la Unidad Habitacional Matamoros, en el centro de la ciudad de Colima, lograron recuperar la tranquilidad y la seguridad. Las líderes de la unidad, Jovita Pulido Carrillo y María Esther Cardona, explicaron que se solicitó el apoyo del Dr. Memo Villa y de las maestras Cristi Cárdenas e Isabel Flores para realizar trabajos de limpieza en un terreno aledaño que se encontraba invadido de basura y maleza, así como bardear el frente del terreno, nivelar una barda interior con riesgo de caer, además de desasolvar el drenaje que está en el lugar. Y aquí, gracias a Dios, nos sentamos a gusto, sin temor de que nadie entre. ¿Verdad? Y pues para mí, muy bien. Todos los de aquí de la Unidad Habitacional Matamoros, les agradecemos a la maestra Cristi, a la maestra Chávez y al Dr. Villa. Memo Villa es porque son los que han estado aquí con nosotros, nos han apoyado en las peticiones que les hemos hecho. A la maestra Isabel, a la señora Cristi y al Dr. Villa, Memo Villa. Pues gracias a ellos por su ayuda y su apoyo y es muy importante para nosotros, muy importante porque pues más que nada nuestra seguridad por nuestros hijos. Pues era como un, ¿cómo se dice? Un nido de malandros que venían y se querían ahí apoderar del lugar, pues que ese pues estaba abandonado como un baldío. Muchas gracias a todos. Trabajando juntos, somos más fuertes.